El agua les llegó hasta la cintura. Están cruzando el río Bravo por Eagle Pass. Noticias Telemundo captó el momento del cruce de estos tres adolescentes que se unieron a un adulto para llegar a Estados Unidos. Agentes fronterizos ya los esperaban con mascarillas. Los niños son hermanos y sorprende su edad, 13, 15 y 17 años. ¿Usted es el más pequeño? Sí. ¿Y vinieron los tres desde dónde? De El Salvador. Ante este pronunciado cruce de niños migrantes, hoy el Centro de Convenciones de Dallas, Texas, empezó a recibir a 200 adolescentes de 15 a 17 años de edad. En algún momento serán 3.000 niños que, a decirle el presidente nacional de LULAC, tienen comida, pruebas de COVID y abogados para que lo reunifiquen con sus familiares. Tienen tres días para reunirnos con sus padres o con alguien familiar, un familiar o un amigo de la familia. Sobre este proceso debe ser rápido. La organización LULAC ofrece comida a los niños. La Cruz Roja tiene el control de este enorme albergue, lo que desató la isla del gobernador de Texas, quien viajó a Dallas para mostrar su inconformidad. Son irresponsables las políticas fronterizas del presidente Biden. Es el principal culpable. Ha creado una crisis humanitaria abriendo las puertas a los menores inmigrantes, dijo Abbott. El jefe de la policía fue más allá. Dijo que muchos de los niños son víctimas de tráfico humano. Pero Angélica dice que se atrevió a mandar a su hijo solo de 8 años por una vida mejor. Y después de nueve meses que estuvo en un albergue para niños, ella decidió cruzar la frontera y reencontrarse con él. Yo soy madre y no sé si estás padre, le digo no, pero me siento mal, le digo porque me dio a mi hijo, me siento vacía. Niños y adolescentes siguen buscando el sueño americano. En Dallas, Texas.